Muchas gracias, Presidente. Quería pedir modificación de agenda en nombre del Grupo Parlamentario FMLN para introducir una iniciativa relacionada a disposiciones transitorias para la defensa de los derechos humanos en el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19. Esta iniciativa corresponde también a las sentencias que ha dado la Sala de lo Constitucional en materia de protección de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos en el marco de una emergencia. Es cumpliendo las sentencias que ha emitido la Sala durante todo este tiempo. Todos sabemos que han habido más de 20 peticiones de avias corpus, hay como 17 admitidas y hay resolución como de 10. Y la Sala, la última o la penúltima que dio, era precisamente que nosotros legisláramos. En ese sentido, pues, va nuestra pieza de correspondencia que recoge bastante también de lo que hemos estado discutiendo en cuanto a los aportes que habíamos establecido estos días, que hemos trabajado al igual que otros colegas diputados por mejorar la ley de emergencia nacional. Hemos apoyado la prórroga por 15 días, también sabiendo la responsabilidad que tenemos frente a la población, frente al país, frente a la Sala, de también legislar estas disposiciones de protección de derechos humanos de todas y todos los ciudadanos en el marco de la emergencia. O sea, hemos cumplido con la prórroga en este momento para que la gente tenga el marco de la cuarentena y de todas las otras disposiciones para proteger la vida, como ya lo señaló nuestra colega diputada, Cristina Viles, Cristina Cornet. Gracias. No puede hacer llegar la propuesta, diputada.